En principio las reuniones de delegados las vamos a seguir haciendo en la calle visibilizando toda la problemática que tienen en este caso los auxiliares de educación y estamos en plena discusión para modificar una resolución, la 2231 que trata de los derechos y obligaciones del personal auxiliar de educación. Esto se hace en el ámbito de la paritaria, desde el año pasado no había, no ha habido reuniones y por lo tanto no se ha podido avanzar en este tema, por lo tanto la discusión de cuáles son los artículos que hay que modificar y qué es lo que queremos que contenga se tratan en estas reuniones de delegado frente al Consejo General de Educación. En este sentido bajó el Secretario General del Consejo y nos comunicó que el día miércoles se van a retomar los encuentros en horario a confirmar, pero ya nos dijeron que va a ser el día miércoles donde vamos a llevar las distintas inquietudes que se van planteando en esta reunión y también lo que se resolvió es hacer un plenario provincial a mediados del mes de mayo con el objetivo de que también podamos escuchar las opiniones y las realidades de escuelas de otros lugares de la provincia. Los auxiliares de educación, los cocineros de las escuelas, ¿tienen una paritaria aparte de los docentes? Sí, sí, la paritaria corresponde al escalafón general, son paritarias sectoriales, se diferencian a su vez educación con respecto a comedores, son dos paritarias distintas, de hecho también hemos pedido la paritaria de comedores hace algunos días porque tienen situaciones diversas para tratar, pero lo importante es que tengamos en cuenta que esta normativa hay que llevarla a los lugares de trabajo, hay que conversarla con los compañeros porque una vez que esté aprobada después tenemos poco margen para realizar correcciones, así que tiene que salir lo mejor posible e incluir temas de avanzada como por ejemplo el convenio 190 de la OIT respecto de violencia laboral, que es un tema del que recién se comienza a hablar pero que indudablemente en estos ámbitos tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Hace un tiempo que ya se viene trabajando con esta temática? Sí, hace un tiempo porque la resolución que hoy está vigente, la 2231, tiene más obligaciones que derechos y nosotros entendemos que deben también ser incorporados los derechos de los trabajadores a esta discusión y que además debe haber un ordenamiento de las funciones, todo lo que no se hace en la escuela por parte de otro personal lo terminan haciendo los auxiliares de educación, muchas veces en situaciones que no son de buen trato, entonces todo esto hay que corregirlo y además va a haber otro punto importante que es incorporar un sistema de puntaje para que haya un orden de mérito para cubrir la suplencia. Esto que ya lo logramos en comedores de UPCN, lo vamos también a poner en discusión en el Consejo General de Educación de manera que las suplencias no se corten de un día para otro y se tengan en cuenta los antecedentes. Entonces el miércoles próximo comenzaría la reunión paritaria. El miércoles próximo va a comenzar, retomar la discusión paritaria. El miércoles próximo va a comenzar.